Yo te quiero mucho Como tú no sabes Como nunca nadie Llegaría a querer Sé que es imposible No debo quererte Pero yo te juro Que no está en mí Es algo más grande Más grande, más grande Más grande, más grande Que toda mi vida Es algo más fuerte Más fuerte, más fuerte No debo quererte Que le voy a hacer Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado De ti Es algo más grande Más grande, más grande Más grande, más grande Que toda mi vida Es algo más fuerte Más fuerte, más fuerte No debo quererte ¿Qué le voy a hacer? Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado De ti Oh, estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado De ti Gracias por ver el video